Buenas tardes y bienvenidos a mi canal El 1% Esta es su amiga Luna y bueno mis amores Una vez más estamos aquí Disculpen que me haya tardado tanto Pero no es mi culpa, no es culpa de nadie Pero bueno, es que como YouTube está tan tóxico Es difícil realmente hablar todo lo que yo quisiera hablar, ¿verdad? Entonces todo lo que hablo ahora está casi programado Para que no vaya a ser que afecte a los niños O bueno, eso es lo que ellos piensan Que el hablar mío va a afectar a los niños ¿Entienden? Porque bueno, YouTube piensa que las personas trans no son reales Y por eso nuestros videos los desmonetizan O sea, no nos pagan nada De por sí nunca he ganado nada Pero como yo quería ganar dinero Para ayudar a la causa Bueno, pues nunca pasó, ¿verdad? Pero yo he ayudado a la causa de esta forma Y bueno mis amores Muchas gracias por todas sus suscripciones Muchas, 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 muchas gracias por todos sus comentarios He tenido comentarios bellísimos Unos no tan bellos Unos muy, muy bellos Y otros normales, ¿verdad? Muchas, muchas gracias a todos Todos mis y mis seguidoras Que están aquí, ¿verdad? Hoy ando de rosa Porque es que el rosa me pone feliz Y en la mañana me levanté y me dio Tengo que sentirme feliz, ¿verdad? Y entonces el feliz es ponerse estos brochecitos Y ponerse princesa, ¿verdad? Para mí es la felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me miro como soy Como debo de ser Y bueno Hoy voy a hablar un tema Y les voy a describir Voy a intentar describir mi cuerpo Con las hormonas Antes y después de las hormonas ¿Verdad? Voy a hacer una descripción Después de seis años ¿Qué hicieron las hormonas? ¿Ok? ¿Qué pasó en mi cuerpo? ¿Ok? Ok, vamos a empezar Hablando con lo más importante El ejercicio Dietas Y una Como un Es un decir Es como Tú arquitectoneas O sea, no se dice así, ¿verdad? Bueno, tú construyes tu cuerpo, ¿verdad? Y tú construyes tu cuerpo como tú quieras O sea, yo Desde que salí Yo dije Yo quiero ser una princesa Yo sé que las princesas No existen ¿Verdad? De verdad ¿Verdad? Pero Cada chica se siente princesa En su vida, ¿verdad? Yo quiero ser así Yo quiero ser así Bueno Pues es así, ¿verdad? No me hacen caciflas Entonces Vamos a hablar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Es importante que una Habla estas cosas, ¿verdad? Y vamos a empezar por mi cuerpo Yo antes tenía Aquí los hombros Estaban así de ancho Todo estaba anchísima Tenía una espalda Todavía tengo espalda grande para Bueno Soy muy alta y muy grande Entonces Pues realmente no me afecta, ¿verdad? Pero Siempre he tenido mi espalda Este Grande y fuerte Y todos mis músculos Como siempre les digo Yo estoy fuerte Yo me gusta estar fuerte Porque me siento más a gusto Cuando estoy fuerte, ¿verdad? Que cuando estoy muy débil ¿Y qué ha pasado con mi cuerpo? Pues Eso es una cosa La fuerza muscular Eso es una cosa Que ha pasado muchísimo Mi fuerza muscular Se eliminó Pero Me dejó mucha fuerza muscular Y me dejó Un cuerpo Digamos Formado Y bien Este Proporcionado Pero musculoso Porque yo era Muy musculoso Antes Ahora mi cuerpo Sigue un poco musculoso No tanto como yo quisiera Porque ya me es más difícil Hacer músculo Antes era Y se hacía músculo Ahora No hago músculo así Tan fácil ¿Por qué? Porque Como mujer la grasa Toda va aquí ¿Verdad? Todo Se distribuye En esta parte Yo soy una persona muy alta Entonces Llenar estas caderas No es fácil Porque son muy largas Entonces Pues no sé Tal vez una liposucción O una Digo Una liposcultura Me ayudaría Pero bueno Mis piernas Se están engordando Más Que antes Antes tenía las piernas Fuertes Pero más Como delgadas ¿Verdad? No tenía pompis Tenía pompis Pero las pompis de chico ¿Verdad? Sí Ahora mis pompis Están Así O sea Como una bomba ¿Verdad? Y empiezan Desde aquí atrás Las pompis Y bueno Ya vengo Pompis Bubis Bubis Siempre ha sido Algo así Que Como que Estos de noto más ¿Verdad? Aquí están mis bubis Es tan importante Tener bubis Cuando eres O cuando te estás Convirtiendo ¿Verdad? Porque las bubis Usted dice Ok Esto es lo que tenía Que estar aquí Desde un principio Que nací Pero nunca Estuvieron ¿Verdad? Y Entonces Esto Es Yo comparo Mis bubis Todavía son pequeñas A comparación De lo que debería De tener Ahorita pues Tengo un brasier Y me levantan Un poco Pero mis bubis Son grandes ¿Verdad? Una bubis O sea Son bubis Que si tú quieres Tienes una novio O un novio Pues se entratiene ¿Verdad? Este con tus bubis En mi parte Aquí abajo ¿Verdad? En donde va La vagina Que bueno Pues tengo otra cosa Ahí ha pasado Algo muy raro Primero Por la parte De abajo Y toda la mitad De donde está El escroto Se hizo una línea Hasta arriba Y se descoloró Se está descolorando Esa línea Y esa línea Se puso Tan sensitiva Pero tan Tan sensitiva Que parece Como que se va A abrir Yo no sé Que está pasando Ahí Pero yo siento Mis testículos Antes era Un testículo Era así ¿Verdad? Como así Grande Eran Mis testículos Colgaban ¿Verdad? Ahora mis testículos Siempre están arriba Y son chiquititos Y mi pen Era largo Pero era como Que se metió Para adentro ¿Verdad? Porque si A veces Que yo veo Cuando se pone Enojado Pues se pone Grande ¿Verdad? Pero Ya no es tan grande Como antes Nada de grande Ahora es chiquito Y aparte Muy sensible Y en la parte Que está aquí Aquí arriba Ahí se hizo Una cosa Así como Bombochita Y se Se llenó De gordura Ahí Esa parte Tiene tanta gordura Que mi pene Realmente Se mira Como un clítoris Muy grande Esa es la realidad Entonces Ahí se ha creado Esa es una parte Que veo yo Que las hormonas Le han dado Duro Ahí Porque Esa parte Singularmente Es la parte Que yo veo Más feminización Yo antes Veía mi cuerpo Y veía Unas bolas Caídas Y un pene Y un pene Entonces yo Dentro Y me decía Yo no quiero Ver eso Ok No me gusta Que yo lo tenga Entonces ahora Como se hizo Tan pequeño Está muy bonito Está como De un angelito De esos De esos Esculpidos Por los romanos Así Está mi cuerpo Entonces mi cuerpo Se ve Igualito Que de una mujer Este Pero En donde está Donde está la vagina Pues ahí está No se alcanzan A mirar Mi testículos No son así Guau Que testículos No Pero si El pene Se metió Como para adentro Entonces se queda Como un pedacito Chiquitito Así afuera Ese pedacito Y ese pedacito Es el que tengo Que apachurrar Para que no se mire ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es tanto Que me lo quiera quitar Porque Tengo muchas Dudas en eso ¿Verdad? Pero Es que Yo hice Mi feminización De cuerpo No por mi sexualidad Sino por mi paz mental Entonces Yo les quiero hablar A muchas personas Que son Transgénero Que la transición Es por tu paz mental No es por la sexualidad Yo no hice esto Porque quisiera tener Sexualidad Dije No Para que me cojan mucho No Lo hice porque Yo me quería Parar por la mañana Y mirarme a una princesa Mi cabello Pues bueno Ha crecido mucho Pero no es el cabello Que yo quisiera tener Obviamente Que estas son extensiones O sea No es mi cabello Pero me encantaría Tener este cabello ¿Cómo lo puedo tener? Pues no sé Pues con mucha plata ¿Verdad? Pero como esta nena Esta Nunca se va A prostituir Entonces Pues no va a llegar A ese dinero ¿Verdad? Y tampoco quiero Un novio que me ayude Porque muchas personas Y muchos amigos Me han dicho Yo no quiero eso Yo quiero hacerlo Yo Yo quiero yo trabajar Y yo ganarme Cinco mil dólares Y irme a hacer una operación Pero yo con mi dinero Pero yo con mi dinero No quiero que alguien Me diga Pues ese cuerpo que tienes Te lo di yo ¿Verdad? Yo no quiero que eso pase ¿Verdad? Porque no Y bueno mis amores Este Mis pompis Están Antes eran como muy duras Ahora son flácidas Pero grandes O sea que si le pegas Le hace así Se mueve como una gelatina Están bien Son buenas pompis Yo las miro Yo Observando mi cuerpo Yo digo Bueno Es algo que yo me comería Así yo Pero un chico ¿Verdad? Están bien Mis piernas Son larguísimas Se moldearon tanto Que son bien moldeaditas Entonces Mis piernas Están súper femeninas ¿Entienden? Lo que yo veo Menos femenino de mí Son las cosas Que no puedo cambiar Como mis manos ¿Verdad? Mis manos Son grandes Miren como Una cabeza ¿Entienden? O sea Mis manos Son grandísimas Que los dedos Se mueven Como yo quiera Porque son larguísimos Mis dedos ¿Verdad? Y bueno Dicen que si tienes La mano grande Y el pie grande Pues tienes El de acá grande Eso es una realidad El mío era más grande Pero no tan grande ¿Verdad? Comparado con otros Que yo Ahora he probado Antes ni veía A los chicos Para mí era un terror Mis amores Era un verdadero Terror Entrar al baño De hombres Que yo tenía que entrar Porque cuando iba al club A jugar tenis Yo jugaba tenis Mucho Y entraba al club Y me metía al baño Y yo No me ponía la toalla Pero yo entraba Y veía Pues veía tantos hombres Y tantos hombres Que me gustaban Para mí era muy difícil Estar en el baño De los hombres Pero súper difícil Yo los veía ahí Entonces ahora Yo los he sentido En mis manos En mi boca En mi pecho Y adentro de mi cuerpo Entonces ya sé Lo que es un pene Muy grande El mío no era El mío digamos Que era una cosa mediana Era una cosa normal Nueve pulgadas Ocho pulgadas Una cosa así Era suficiente Ahora no Ahora cuando está enojado Está así Y súper sensible Me duele Me duele ahí ¿O será porque no tengo Casi sexo? Las mujeres transexuales Si no se prostituyen Yo creo que casi no tienen sexo Porque no Es muy fácil Que un hombre Se aviente A este rodeo Y te defienda ¿Verdad? Porque o sea Vas a caminar con tu macho Y tu macho Te tiene que defender Si alguien te dice algo ¿Verdad? Claro que yo No necesito que me defiendan Pero yo lo que yo digo Es que es muy raro El hombre que se atreve A andar con una chica trans Y no es tanto eso Sino es que Bueno También que yo quiero ¿Verdad? Para mí Y bueno No vamos a hablar de eso Vamos a seguir hablando De mi cuerpo Mis pies O sea Los pies ¿Verdad? Esos se hicieron Súper bonitos Eran feos Y como no me cuidaba mucho Porque tenía las uñas Como Unas carras Y bueno Ahora mis pies Son bellos Son bonitos O sea que mi cuerpo Si se feminizó Todo Yo quiero operaciones Más que todo La Hortoquiria O Ahí le dije otra vez Quiero la Hortoquiria Es que saben que Cuando yo estoy Hablando Estoy pensando Como se escribe Y entonces Como yo hablo Más Inglés Que español Pues entonces Se me hace Medio difícil Entonces Entiendan que yo Me vine muy chica A Estados Unidos Entonces cuando yo hablo Yo vivo en un lugar Bien lejos De Estados Unidos Y en un lugar Bien lejos De Alaska Entonces Pues nunca hay hispanos Entonces yo hablo Puro inglés Con las personas ¿Verdad? Entonces yo hablo Sola conmigo Y con mi pumba Hablo en español ¿Verdad? Entonces me cuesta Trabajo Pero la Hortoquiria Se me hace una operación Que sería necesaria Para mí Para dejar de tomar Los bloqueadores De testosterona Tan solo por eso Yo he hablado Con muchas personas Que se han hecho La operación De Hortoquiria Y todavía tiene Sus orgasmos Normales ¿Verdad? Entonces es una cosa Que me gustaría hacer También Feminizar más Mi cara Mi cara No es súper 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 Digamos Femenina Pero es Una cara femenina ¿Entiendes? Pero mi nariz Debería ser un poco Más chica Comparada A mi cara ¿Entienden? Entonces Si yo tengo que levantar Un poco las cejas Nunca me pongo tape Ni esa cosa Es un maquillaje normal Me pinto mis cejas Y ya Entonces Quisiera yo tener Un poco de operaciones Para que No tuviera que trabajar Para hacer esto En esto Una hora ¿Entienden? Entonces antes O sea yo quisiera Estar un poco Más femenina Y no tardarme Una hora Sino 20 minutos Y pum Salir Tengo el cuerpo Tengo todo La cara No es completa Mi voz Mi voz Es una cosa Que no puedo Feminizar No entiendo Tengo una amiga Muy linda Que se llama Yuli Que es de Argentina Es mi mejor amiga Que nunca nos hablamos Pero somos mejores amigas Es que yo casi Nunca tengo tiempo Y ella tiene otro horario Entonces No podemos ¿Verdad? Pero ella me dio Muchos 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 consejos Y así Hablar en voz baja Así casi Casi murmurando Ella me dice Lee mucho Y murmura mucho Y entonces Pero mi voz No puede feminizarse Entonces Si me gustaría tener Una operación De guardas vocales Para que mi voz Sea más clara Y bueno Una liposcultura No necesito cirugía Ni necesito que me pongan Plásticos Ni nada Lo único que necesito Es que me quiten La grasa Poca grasa Que está aquí O la que está en los brazos Y que me la pongan En la cola ¿Entienden? Y aquí Y que me la pongan Más en mis Para que estén más grandes Mis pezones Ahora sí voy a hablar De lo más sabroso Que te de una Porque me encantan Mis pezones Y cuando me las han agarrado Yo Yo brinco Porque Eso cambió O sea La areola Voy a hablar Aquí voy a poner a Bobby Mi areola Está así grande No súper grande Pero está grande Y después Sigues Mis pezones Eran muy rosados Antes Ahora Son como rojitos Rosado Y cafecito Y en La mera Bolita La puntita Del pezón Ahí se hacen Como unos granitos Y me sale leche Esa es una realidad Si me chupan Me sale leche Ok Pues yo se los digo Porque un novio me dijo Oye pero te está saliendo leche Y yo Oh my god Yo me di avergüenza Porque me estaba chupando Y le dije Que sabes No Sale a leche Y ya Pero me sale leche O sea Que mis boobies Se hicieron Completas Como una mujer Yo podría Amalmantar A un niño Si yo quisiera Me lo pones aquí Y el chupa Sale leche Entonces Mis boobies Se crean Son como una mujer Entonces Que más tengo Como mujer Pues bueno Mi piel Es una cosa Que se feminizó Huesísimo Tengo vellos Todavía En los brazos Muy poquito Mis piernas Eran velludas Parecía un lobo Y ahora no tengo Y yo de aquí Bueno Las nenas Que yo tenía Me agarraban Y me jalaban El pelito de aquí Ahora no tengo Nada Ya no tengo nada Nunca me pinto aquí Nada Nada Yo nomás Me pongo base Escuchen el maquillaje Me pongo base Me arreglo Me pongo un poco De sombras Me pinto La boquilla Y bueno Me hago un poquito Ahí de De polveo Y eso es todo Entonces Si mi cuerpo Se feminizó mucho Pero yo puse el video La última vez Que estoy cansada De las hormonas Y si Porque es que la inyección Pum y pum Yo quisiera ya decir Ok Ya las hormonas Está bien Toma un poquito Pero yo quisiera Yo ya Ser más mujer Son seis años Mi transición No está completa Y yo Estoy preparando Para ir al congreso Aquí de Alaska Porque me discriminan O sea ¿Por qué me discriminan? Porque son necesarias Mis operaciones Claro que son necesarias Para las personas Transgénero ¿Por qué? Porque no es como que Esta es una O sea Si tú eres una persona Y tú dices Es que yo soy crossdresser ¿Verdad? O soy un transvesti Y quiero ponerme Un poco más femenina Bueno pero Tú no quieres cambiar Todo ¿Verdad? Yo quisiera cambiar Toda Y necesito Operaciones de ayuda ¿Por qué? Porque no Puedo encontrar Un trabajo Ya tengo mi taller Ahorita Ya tengo electricidad Ya Ya Ahora Tengo electricidad Que me da la compañía Porque Finalmente Pude conseguir Los más de mil dólares Que me costó Que me pusieran la luz Pero en fin Lo conseguí ¿Verdad? Entonces ya puedo Trabajar en mi taller Espero que eso me vaya Más mejor que ahora Y pues si mis amores No quiero confundirlas Yo Yo era Completamente Voy a poner Fotos aquí De como yo era Yo era completamente Robusto Era grandísimo Es más Medía más Una cosa que también pasó Yo medía 6'3 Que era casi 1'90 Y ahora mido 6'1 Me hice más chiquito Si ¿Por qué será Me hice más chiquita Será por la edad Porque pues tengo 53 años Pues bueno Tal vez si La cosa es que yo pienso Que será como que La Como que ahora Paro la cola más No porque yo quiera Sino que porque está ahí O sea que Es diferente Y como que la espina Y recibo muchos dolores De espalda Porque Oh my god Especialmente después de que Me vacuno Con mi operación Que tengo que ponerme La inyección Me duele mi espalda Y me duele la espalda ¿Por qué? Porque de alguna forma Siento que mi cuerpo Cuando pasa eso Se Completamente Se pone como una mujer Yo no sé Porque está el COVID-19 Y ese No quiero Entonces me da como Miedo ir a las clínicas No me acerco a las clínicas Sea verdad O no sea verdad Esto No me gusta ir Entonces voy a ir Y le voy a pedir Que me haga un examen De cromosomas Quiero ver Cómo son mis cromosomas A lo mejor Soy una mujer 100% Pero como no me han podido Checar mis cromosomas Pues bueno Es una cosa que Que quisiera Que checara mi doctora Y voy a verlo Y cuando traiga aquí Yo les voy a A hacer eso Este Porque es importante Es importante Que una chica Este viendo Todas esas cosas Porque una vez Que empiezas Transición Ya vas a ver al doctor Todo el tiempo Vas a ver medicinas Exámenes Sacada de sangre Y es constantemente Entonces Si es molesto Todo el tiempo Que te estén sacando Ella me sacaba sangre Cada tres semanas ¿Por qué? Porque veía mis hormonas Muy altas Y me ve muy Ella dice Es que te feminizaste Es mucho Para como tú empezaste Y de tu edad Entonces ella Me hace más exámenes No me ha hecho un examen Desde hace tres meses Y ya me toca uno Creo que es este Esta semana que viene Y bueno Voy a traerles el examen A ver cómo salí De hormonas Y de todo Para ver Cómo se balancean Porque tienes que tener Un balance De hormonas Muy importante Y bueno mis amores Esto es lo que quería Comentarles Pues si Estoy hecha una nena Una super nena Porque yo cuando me veo En el espejo Yo sé que soy Una muñeca No debía haber Dicho eso De muñeca Pero yo Porque como les dije Yo no lo hice esto Para verme bonita Yo lo hice Para sentirme Mejor en un cuerpo De mujer No ni siquiera Para sentirme Mejor yo Es porque yo No quiero ser Un hombre ¿Entienden? Entonces mi disforia El famoso Henry Benjamin ¿Verdad? Este doctor Dijo La única solución Para la disforia Son las operaciones Y muchos doctores No quieren afirmar Que Henry Benjamin Era un científico Pero grande Científico Fuerte y aprobado Que tenía Mucho renombre En su época Entonces Si es importante Seguir las cosas Con los doctores Y esas cosas Pues bueno Esa es una parte De la transición La otra parte De la transición Todo bien Saludable Trabajando duro Peleando por mi existencia Y bueno Pues aquí estamos Mis amores Las quiero mucho No se les olvide Poncharle la campanita No se les olvide Suscribirse a mi canal Los quiero mucho Besos Y bye